En el barrio Villa Paraguay del municipio de Aguachica Cesar, fue asesinado un adolescente identificado como Juan Miguel Blanquicet Cáceres de 17 años, quien era estudiante del SENA. La víctima recibió varios impactos con arma de fuego quedando tendido en el piso y posteriormente se confirmó su deceso en un centro asistencial. Como Juan Miguel Blanquicet Cáceres de 17 años, fue identificado el menor de edad, ultimado a bala en la terraza de su residencia ubicado en el barrio Villa Paraguay del municipio de Aguachica, sur del Cesar. De acuerdo a la información emitida por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, la víctima fue atacada por un sujeto que se transportaba a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra le propinó un disparo a la altura de la cabeza. La víctima, quien adelantaba sus estudios superiores en el SENA, falleció de manera instantánea. La investigación de este caso quedó a manos de la Sijín de la Policía, quienes efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron la necropsia de rigor. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.